Pintor Pintor nacido en mi tierra 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 tan bien las quiere Dios. Pintar de santos, Valcoba, si tienes alma y el cuerpo, porque al pintar, tumbados, me olvidas de ver los muros, su hembra que tinta a sus gracios, pintas, ángeles, papeles, pero nunca te acordaste de cantar en el jardín de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.